Este viernes quince de abril, llega por primera vez a Maracay, los reyes del colesterol, con la obra más exitosa del momento. Solo paella, re engordado, el antiguo bingo del Hiper Jumbo. A las ocho de la noche, nos vemos Maracay. Adquiere tus entradas en The World of the Party, CC Hiper Jumbo Mall, y a través del 0426 511 9815, en el Salón de Eventos del Hiper Jumbo Mall, a las ocho de la noche, te invita Albatros Airlines, Repostería Mashallah, Pepe Burger, en El Limón, Salón de Belleza Gina Capelli, Avenida diecinueve de abril, organizado por Eventos S&S.